Hola, soy Pablo Pérez, director y editor de la revista Lobo Magazine, una revista escrita para perros leída por humanos. La publicación empezó en 2017. En 2017, el nombre de la revista, Lobo Magazine, nace de la misma idea que la revista, y es el amor por los animales, o sea, el amor por los perros, realmente. El primer perro, digamos, que conoce la historia de la humanidad es el Lobo, y una manera de hacer ese nombre diferente, ese nombre que no fuese como todos lo conocemos, es juntar ese amor, en inglés, con el Lobo, como el primer perro. La historia de la publicación es que yo comencé con un amor a los animales, siempre he tenido un amor súper fuerte por el mundo animal y, sobre todo, por los perros, y el amor por el diseño, sobre todo. Yo soy director de arte en una agencia de publicidad y siempre me ha encantado el diseño. El motivo de la creación de Lobo fue, sobre todo, el ayudar a las protectoras. Yo estoy harto de ver ese mundo tan triste, que es el de las protectoras, una labor importantísima la que hacen, pero intenté, de alguna manera, relacionarlo con mi trabajo y hacer esta publicación. ¿Cómo se me ocurrió ayudar a esas protectoras? Bueno, haciendo una publicación, una revista, que para mí también es un mundo súper, súper, súper bonito, el de las revistas, y destinando un porcentaje de la revista a una protectora diferente en cada número. Para mí era muy importante no solo quedarme en mi ciudad, que ahora mismo estoy viviendo en Coruña y la publicación se realiza desde aquí, sino que el poder ayudar a otras protectoras de otras ciudades. Entonces, comencé haciendo el primer número en la Coruña y ayudando a una protectora de aquí, y el segundo número lo destinamos a Madrid, a una protectora de allí. ¿Cuál es, para mí, la parte más importante de Lobo? Es un poco deslocalizar esas fotos tristes de esos animales en las protectoras. Yo, como digo, estoy harto de ver esas imágenes en redes sociales, en webs de animales encerrados, de animales en las protectoras que pasan frío, que están mojados, y quería sacar a esos animales de otra forma. Entonces, en un primer número, bueno, conté con diferentes fotógrafos de moda, que para mí le dan otro punto a la fotografía animal, de una manera mucho más bonita, mucho más estética, y la publicación así tenía que ser. La revista, las secciones que tiene, una primero, unas entrevistas a, bueno, influencers o personajes públicos que pudiesen darle vida a esa filosofía de la revista, la de la adopción y la de ayudar a estos animales. Dos, una sección de educación canina, en donde cuento con profesionales de la materia. Luego, otra sección que sería de veterinaria. Luego, contamos con una sección que va encaminada un poco a darle contenido a la revista interesante, que es un texto que te hace consumir un contenido diferente al de otras revistas. Luego, tenemos una sección en la que un chef prepara un plato destinado a mascotas, por supuesto, en la que ponemos toda la ingredientación del plato, ponemos todas las especificaciones a la hora de cocinar ese plato, y, bueno, y sobre todo la más importante, que para mí era el punto de hacer esta revista, y es la sección de la protectora. En ella, lo que contamos es el trabajo de la protectora, conocemos su historia, conocemos su equipo, conocemos a los perros que tienen en la protectora. Como digo, el objetivo fundamental de la revista es ayudar a esas protectoras, y cuanto, digamos, más vendamos revistas, más ayuda van a tener esas protectoras. Para mí también es importante el punto de la revista de enseñar que la vida con mascotas, o con perros en este caso, porque mi revista es únicamente de perros, es muy fácil y muy, muy, muy divertida. Yo, anteriormente a publicar Lobo, sí que compraba alguna revista animal, y siempre me ha parecido que hay un déficit de calidad de esas revistas. Lobo está editada y está impresa en un papel de calidad, con muchos espacios en blanco que lo que hacen es facilitar esa lectura, y hace que Lobo cubre esa necesidad de ver el mundo animal de una manera completamente estética. En cuanto al futuro de la revista, bueno, en este momento tenemos esas dos publicaciones, de Madrid y a Coruña. En un futuro esperamos tener una tercera, una cuarta, y las que podamos publicar. Sí que hay una idea ya de una tercera publicación, aunque no sabemos la fecha en la que vamos a poder publicarla, y obviamente será una de las ciudades grandes de España. Podría ser Barcelona, podría ser Valencia, podría ser una ciudad del País Vasco. No quiero desvelar nada, porque tampoco hay decidido nada, pero bueno, pues ya sabréis cuál será la tercera ciudad y a qué protectora ayudaremos. Y nada, y con esto, pues bueno, os he contado la historia de Lobo y cómo es nuestro proyecto, y daos las gracias a Canigat por contar conmigo y por contar con Lobo Magazine, y que ha sido un placer contaros toda nuestra historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!